Para dibujar nuestro barco de papel lo que vamos a hacer son figuras geométricas. Primero un rombo y luego triángulos ubicados de esta forma nos van a dar la forma de un barco en tres dimensiones porque claramente lo vamos a esfumar y lo vamos a sombrear. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con un mismo lápiz un 2HB alcanza y es suficiente. Lo importante es empezar a pintar cada una de las caras, cada uno de los lados de uno de los triángulos con tonos diferentes, de grises. ¿Para qué? Para poder generar volumen en nuestro dibujo. Pueden hacer un poquito más oscuras las uniones entre los triángulos. Eso lo logran inclinando un poquito el lápiz y haciendo apenas un poco más de presión. Desde el centro podemos sombrear hacia los costados, tanto hacia la izquierda como a la derecha y de esa forma vamos a crear mucho más volumen en nuestro barco. Ahora sí, nos vemos en el próximo video. Bye.